Hola, ¿qué tal? Hoy quiero enseñaros a formatear un PC de una forma profesional en solamente tres pasos y efectiva y duradera. Así es que si quieres saber cómo se formatea un PC, te dejo viendo el tutorial. Hasta ahora. Primer paso, cogemos nuestro ordenador y lo ponemos sobre nuestra mesa de trabajo, segundo paso, abrimos nuestro ordenador, tercer paso y más importante, formateamos con fuerza el ordenador, y como veis queda completamente formateado, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a like, compartáis y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. Gracias. 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 Gracias.